¡Un, dos, tres, sí! ¡Vámonos! Cuando suena por si no, no morré a montón Cuando suena por si no, no morré a montón ¡Vámonos! Me invitaron a una fiesta, y no me la que sanó Me invitaron a una fiesta, y no me la que sanó La fiesta estaba refleja, de gente pa'l vacío La fiesta estaba refleja, de gente pa'l vacío Y cuando estaba encendida, el muchacho apareció Cuando estaba encendida, el muchacho apareció Era la pibia del baile, y no me la que formó Era la pibia del baile, y no me la que formó Todos en aquella fiesta, y bailes aprendieron Todos en aquella fiesta, y se bailó se aprendieron Se aprendieron que esforzó a la botina y el reloj Se aprendieron que esforzó a la vecina y el reloj Pon la lombra arriba, así la paga acá. Se puede que la pierna pa' que pueda bailar. El fuego se divide, aquí va la cena. Y a mí no se siente... Pesaszo, a las seis, a las nueve, a las siete, a las doce. Pratica. Las tres, a las nueve, a las siete, a las doce, a las nueve, a las seis. La paga, amigo. Las tres, a las nueve, a las seis, a las doce, a las nueve, a las nueve, a las seis, a las doce. ¡Cogeo! Si tú quieres bailar el baile del reloj Ahorita te lo sé que me invito a solos Si tú quieres bailar el baile del reloj Ahorita te lo sé que me invito a solos Con la ropa de arriba, así van a arrancar Se ponen de las piernas con cuerpo a la verdad Y el cuerpo se divide, aquí va la cena Y abajo hay más gente La cocina, la cocina, la cocina Mi cocina arriba, mi cocina abajo Mi cocina arriba, mi cocina abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Y abajo, arriba, abajo, arriba, abajo La bocina, el swastop o el reloj. El swastop. Venga, anda más arriba, mira. Arriba. ¿Cómo tiene el swastop? La bocina, la bocina, la bocina. ¿Quién viene más del reloj? Las tres, el día sí. Las tres, las nueve, las seis y las doce. No me suelo con la señora, no me suelo con la señora. ¡Tranqués! ¡No! ¡Sacan! ¡Maticamos, un rato y el otro! ¡Se debe ir así! ¡Las tres, las nueve, las seis, las doce! ¡Más rápido! ¡Las seis, las nueve, las seis, las doce, las nueve, las seis, las doce, las nueve, las seis, las doce, las nueve, las seis, las doce! ¡Gol! ¡Gracias!